Hola Joe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están, amigos? Gracias, oye, pues allá acá a acompañar a Marl. ¿Te gusta la música? Fíjate que sí, de hecho ahí tengo ya mis primeros pasos en la música. Estudié yo hace mucho tiempo ópera. Entonces, realmente tengo un acercamiento bastante con este tipo de canciones, con este tipo de música. Y la verdad es que venimos a apoyar a nuestra compañera y vamos a ver cómo está Joe. Ando un poquito afónico hoy, pero todo bien. La última vez que te entrevistaba me platicabas de la preparación de un canal de YouTube. ¿Cómo vas? ¿Ya tienes bien definido qué, cómo, cuándo y dónde? Así es, fíjate que la verdad es que te voy a platicar algo. A partir de que me entrevistaron ustedes, la gente me empezó a bombardear de que se iba a abrir OnlyFans. Porque como también mencionaron todo el mundo, oye, vas a abrir OnlyFans. Eso es algo que todavía ahorita no lo tengo como que tan tangible, tan en la mente. El canal sí, ya estamos trabajando en unas ediciones. Me gusta mucho viajar a mí y en eso estamos haciendo grabaciones dentro de los lugares a los que vamos a viajar. Y vamos a tenerles una sorpresa a la gente que le gusta lo paranormal. Pero también otro tipo de contenido, algo más de color. Enseñarle a la gente que no necesariamente tienes que tener mucho dinero para salir a viajar y pasarla bien. También podrías hacer algo así como de fitness, ¿no? Para que vayas guiando a los que de repente nos da como flojerita el ejercicio. Te voy a decir algo, esto está bien importante. Lo que pasa es que, fíjate, todos los compañeros que se dedican al fitness, es un compromiso bien grande el meterte en esto del fitness. Porque tienes que tú tener, ¿cómo te diré? Ser el ejemplo visualmente para ellos de que estás en lo fitness. Yo la verdad es que me gusta mucho comer. Yo a veces voy al gimnasio, a veces no. Afortunadamente Dios me bendijo con una buena anatomía. Pero realmente, como yo irle a enseñar a la gente cómo hacer fitness, no. Más bien es eso, cómo un poquito equilibrar la vida fitness con también un poquito el comer de todo, el pasarla bien. Uno está peleando una cosa con otra, pero es muy buena idea eso del fitness, ¿eh? Fíjate que no lo he tenido en mis planes, pero es buena idea. Oye, y finalmente ahorita que mencionas lo de la música, ¿habrá la posibilidad de que en algún momento lances a lo mejor canciones? Y si sí, ¿en qué género te gustaría? Yo he encantado, me encanta la banda, me encanta la música grupera. Yo aquí en Ciudad de México, la regional mexicana me encanta. Creo que tengo también la voz para hacerlo ahorita, le ando bien madreado. Pero fíjate que me gustaría mucho hacerlo, no lo descarto. Yo creo que en esta vida hay que hacerlo de todo. Si tienes varios talentos para hacer cosas, explótanos todos, todos. Y alguno de ellos es el que va a pegar y van a decir, mira, ahí es este muchacho. Pero sí, no lo descarto, por supuesto. Por el momento sigo conociendo la Ciudad de México. Estoy todavía sacándome un poco del proyecto en el que estuve. Hace muchos años, entonces estoy muy a gusto disfrutando ahorita de dar la vuelta que soy amigo y conociendo sobre todo. Y pues a disfrutar la fiesta y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy amable. Que tengas bonita noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Fíjate.